Bueno, señores, estamos aquí en esta entrevista, en el día de hoy, la entrevista central. Nos plaza a nosotros presentar, saludar, darle los buenos días al licenciado Jaile Paulino, que es el actual director de Prepara y también director de la EVA, que es la Escuela Básica de Adultos, en la cual yo también formo parte. Licenciado, un placer para nosotros tenerle aquí en este programa. Este espacio. Tu Mejor Mañana es parte también del crecimiento de la educación de este municipio de Tenares, de la provincia, de la región, del país completo. Muy bien, muy buenos días, licenciado Daniel Hernández, y muy buenos días, televidente de este programa, Tu Mejor Mañana. Hemos querido venir a darle algunas informaciones concerniente a lo que es el inicio del año escolar. Bueno, pero antes de esto, yo le veo un feeling a usted, como si usted fuera como un alcalde, o aspiraría. ¿Tiene alguna aspiración en el futuro hacia la alcaldía, o una regiduría, o algo por el estilo? Puede ser. Usted sabe que estamos prestos a servirle a nuestro pueblo. Bueno, se dejó yo un espacio abierto ahí. Puede ser. Vamos a hablar de educación. El próximo 20 de agosto es el inicio del año escolar. Las inscripciones ya están abiertas, se están inscribiendo. Los adultos son totalmente diferentes a los niños, porque los niños los llevan los padres, los inscriben. Los adultos hay que motivarlos a que se puedan preparar. ¿Cuál sería el mecanismo que se está utilizando? ¿Cuáles son los días de inscripción? ¿Y cuál es el llamado que le hacemos a las personas adultas que no se han preparado, que no han querido seguir estudiando y que han perdido el tiempo y que esta es la oportunidad de hacerlo? Muy bien. Ante esa situación, nosotros hemos tenido las puertas abiertas, tanto a nivel básico como secundario, de darle seguimiento a esa población estudiantil que por una razón u otra dejaron de estudiar a temprana edad. De manera que hemos implementado diferentes métodos para incorporarlos a las aulas, sobre todo lo que es la semipresencialidad. En la semipresencialidad es dos días a la semana, lo que ellos entiendan, sea jueves o lunes y jueves o martes y viernes. Y de tal manera que también hemos inscrito dentro del plan de acción, incluir los sábados. De manera que el sábado es de 8 a 4 de la tarde, con la finalidad de que para adultos, en términos de básica, tiene que ser con 15 años cumplidos para básica y para media, 18 años ya adultos. O sea, como su nombre lo indica, mayor de edad. Ok, mayor de edad, en básica de 15 en adelante. No puede tener menos de 15 para poder optar en ir a estudiar a la básica de adulto. Entonces, las inscripciones están en qué lugar? Muy bien, para las inscripciones tenemos abierto la básica de adulto a partir de las 6 de la tarde, todos los días y los sábados de 8 a 12 durante el proceso de inscripción. A partir del 20 o 25 que iniciamos, por ejemplo, para los sábados a tiempo completo. De manera que ya a partir de mañana estamos recibiendo todo aquel interesado para seguir estudiando tanto en básica como en media. Hemos querido tener esta oportunidad precisamente porque la mayoría de estudiantes y adultos tienen compromisos tanto familiares como de trabajo. Y les digo a la población en pleomanía de que les permitan la oportunidad o les den el permiso o la ayuda de que por lo menos un día sábado vayan a las escuelas. Entonces, vamos a aclarar para puntualizar y que las personas que nos estén viendo puedan también sincronizar en esto. Mañana sábado en el Liceo Reino Camino, que es donde funciona Prepara, ahí se estará haciendo la inscripción para lo de media. Lo de básica, que es a partir, bueno, toda esta semana se ha estado inscribiendo y a partir del lunes usted puede ir a la Escuela Salustio Morillo a partir de las 6 de la tarde a inscribirse para básica. Ahí funcionan ya desde las modalidades que funcionan en básica. Tenemos desde el nivel inicial hasta el tercer ciclo que viene siendo octavo. En octavo. Segundo ciclo, tercer ciclo. Usted puede no haber sabido nada de educación, no haber pasado por una escuela y puede empezar a estudiar. Perfecto. Nosotros lo que hacemos es una pequeña evaluación en términos de hasta dónde usted puede experimentar el rendimiento y entonces lo reubicamos a donde nos permita, entonces, darle la oportunidad para que usted siga. Ejemplo, voy yo ahora para poderlo hacer más claro y preciso. Usted no sabe en qué curso quizás pudo quedar, no sabe hacia dónde puede inscribirse. Usted llega a la escuela, empieza en cero. Si su agilidad conlleva a que puede irse promocionando en el mismo año, usted posiblemente en un año pueda pasar por varios lugares. Dos grados. Por dos grados, dependiendo la capacidad que pueda tener o el rendimiento también que pueda tener en la escuela. Esto, ¿cuáles son las edades máximas? Porque ya hablábamos de 15 en adelante. De 15 hasta 100. ¿Hasta 100 años? Sí. Bueno, y es cierto porque, miren, nosotros hemos tenido ahí estudiantes que pueden ser nuestros abuelos. Sí. Estudiando. Y muy bueno porque actualmente hemos tenido los resultados de pruebas nacionales y hemos llegado al primer lugar, sobre todo porque el estudiante adulto sabe a qué va, no va a perder tiempo, sabe aprovecharlo, de manera que los resultados que hemos tenido hoy al día de pruebas nacionales son muy buenos. Entonces, en esta parte de la escuela de adultos y que funciona en horario de la noche, hay una modalidad, usted que está trabajando, usted no tiene que ir de lunes a viernes a la escuela, en horario nocturno. El horario nocturno es de 6 a 9 de la noche. No tiene que ir diario. ¿Por qué razón usted puede elegir entre lunes y jueves y martes y viernes? ¿Cuál de estos dos días de la semana a usted le conviene para ir a estudiar? O sea que ya no hay excusa para decir que no está estudiando. Y la puerta está abierta en todo lo que uno le pueda ayudar para que puedan tener la oportunidad de estudiar y crecer en términos personales, porque mientras más capacitados están los empleados de las instituciones, más rinde en calidad de esfuerzo propio. Y hay instituciones aquí que tienen empleados que no saben leer ni escribir. La importancia de esto, Jaime Paulino, sería bueno resaltarlo en este preciso momento. Mira, una de las importancias principales es que cuando el empleado está bien capacitado, la empresa crece en términos productivos, porque les rinde más en calidad de tiempo y sobre todo por su capacidad académica. Sí, y además en lo que tiene que ver con la persona, que no tenga vergüenza, no tenga vergüenza de llegar a la escuela, de decir estoy estudiando. Mira, hay personas a su alrededor, se da mucho este caso, Jaime, que hay personas a su alrededor que comienzan a decirle, y tú vas a estudiar, mira muchachos, eso no es para viejos. ¿Y para dónde tú vas? ¿Qué es lo que tú vas a hacer? Es un error, porque para estudiar no hay edad. Y mire, por ejemplo, el año pasado... El saber no pesa, hay una frase popular. Perfecto. El año pasado nosotros descentralizamos lo que es el trabajo a nivel de las escuelas y lo llevamos a las comunidades. Explíquenos eso, explíquenos eso. Con los espacios de aprendizaje. En diferentes comunidades de Tenares, nosotros implementamos los espacios de aprendizaje precisamente para que no haya excusas porque me queda lejos la escuela o no puedo ir porque... O le tengo miedo a la noche, para coger para la escuela. Exacto, entonces lo llevamos a las comunidades. Ahora bien, a ese tipo de personas que nosotros en ese momento le aperturamos los espacios de aprendizaje en las comunidades, ahora lo llevamos al centro solamente un día los sábados para que puedan ir con mayor facilidad y tener más espacios cómodos. Hábleme del funcionamiento de los sábados en horario completo del día y los grados que funcionan ahí también en media. Muy bien, de media estamos en los cuatro niveles, de primero a cuarto. Un horario de ocho a cuatro con una hora de almuerzo de doce a una. Para que, como no tenemos las condiciones básicas para tenerlo en el centro a la hora de almuerzo, puedan ir a comer algo en el interior o sobre todo en el entorno del centro. Inmediatamente pasa la hora, a la una de la tarde regresan al centro y continúan hasta las cuatro de la tarde. De igual manera, para los estudiantes de básica, también un horario flexible, cuestión de que a la ocho iniciamos clases, un receso de quince minutos, de diez, quince a diez y media, regresamos a las aulas, a las doce su almuerzo, una hora, a las una retornamos a las aulas, hasta las tres y media para lo básico. De manera que esa es la parte que tenemos de distribución del tiempo los sábados. Bueno, pues vamos a hacerle un llamado a esas personas que no se han inscrito, que tienen el deseo de estudiar, que tienen el deseo de crecer, que tienen el deseo de tener una oportunidad en la vida, de poder alcanzar las metas que se han propuesto, pero que saben que tienen que hacer un esfuerzo y sacar un espacio de tiempo en su vida para poderse preparar. Así que vamos a hacerle un llamado especial. Muy bien, le hago un llamado a la población joven, adultos, de que tienen las puertas abiertas, tanto la Escuela Básica de Adultos Salud y Morillo, como el Liceo Julián Javier Prepara, los sábados, para que tengan la oportunidad de seguir estudiando y darle como ejemplo a su familia y a ustedes mismos, la oportunidad de crecer en términos de conocimiento para aportarle más a esta sociedad que tanto lo necesita. De manera que lo esperamos a partir de mañana a las 8, la inscripción, y esta tarde a las 6 en la Escuela Básica de Adultos. Muy bien, hoy en la Escuela Básica de Adultos, que funciona en la Salud y Morillo, y mañana en el Liceo Reino Camilo, que es donde funciona Prepara todos los sábados. No hay excusa, no hay excusa. Queremos echar hacia adelante, queremos superarnos, hay que empezar a estudiar. Y ustedes, hijos que tienen sus padres, que no tienen la destreza de poder tener la facilidad, la inteligencia de poderle ayudar a ustedes, pues aprovechen ahora y ayuden a sus padres. Motívenlo a que vayan a las escuelas, que se preparen, porque el presente y el futuro en que vivimos amerita de personas preparadas también para poder echar hacia adelante y que la productividad en el hogar sea cada día mejor. Gracias, Jaime Paulino, director de Prepara y director también de la Escuela Básica de Adultos. Ambos, uno funciona en el Liceo Reino Camilo, los sábados, que es Prepara, y el otro funciona en la Escuela Salud y Morillo, que es la Escuela Básica de Adultos. ¡Gracias!